hablando del partido con la UCO Kimbo y Junior no sé si se jugará el puesto pero siempre, no deja de ser complicado si no se dan los resultados, lo que queremos es que lo ratifiquen que esa semana casi consiga su renovación que sean puros triunfos, porque es lo que necesitamos, se está acomodando Ernesto Menchaca ya lo estamos viendo está en el entrenamiento del básquetbol, lo vamos a invitar a este panel ya para que ingrese y vamos a conversar con, se siente el ruido de básquetbol el ruido del parquet, de las pelotitas Ernesto Menchaca por primera vez en Dale Albo AM un gusto tenerte con nosotros muy buenos días y felicitaciones por la tremenda campaña que están realizando Muchas gracias un gusto también estar y poder compartir con ustedes esta instancia nos estamos aquí preparando para el entrenamiento, empezamos a las 9 y media así que estamos aquí preparando las cositas de hoy para comenzar la semana las condiciones oye, que tremenda campaña yo te decía felicitaciones pero cuando tú tomas la decisión ya vamos a hablar un poquito de tu trayectoria etcétera de ir a Colo Colo imagino que hay una decisión súper importante por todo lo que significa Colo Colo como institución y siempre está la exigencia de ser campeón pero terminar invicto una competencia me parece que nunca está en los planes de nadie ¿cómo se fue construyendo este camino? Sí, no una decisión es un proyecto bastante importante un desafío grande tomamos la decisión el año pasado en marzo cuando el club logra el ascenso por la Liga de Desarrollo y hemos ido construyendo de a poco este camino bien sólido el año pasado no fue bien dentro de lo esperado terminamos el segundo semestre con este campeonato de Copa Chile 2 y este año toda esta fase regular hemos tenido buena campaña buenos partidos tenemos claro cuál es el objetivo final que es salir campeones y conseguir el ascenso y para eso era ir paso a paso y hemos logrado este invicto que que si bien no estaba dentro del objetivo se nos fue dando con los resultados del día a día con el grupo cohesionado trabajando trabajando de buena forma y hemos podido conseguir este este 22-0 para terminar la fase regular y ya afrontar los play-offs 22 partidos qué increíble cifra pero te quiero llevar a otro lugar para para ir comparando también porque tú vienes de un club que tiene trayectoria en el básquetbol y me parece que como institución funciona muy bien pero funciona también de manera muy distinta a lo que es Colo-Colo vienes del club Manquehue pasando a Colo-Colo cómo son esas realidades de una institución no quiero decir elitista pero que que tiene otro tipo de condiciones a un Colo-Colo que es más novel en este en este deporte qué contraste entre una y otra sí sí son son dos instituciones completamente diferentes eh con principalmente la 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 diferencia el el tiempo de 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 juego y el desarrollo de las categorías eh menores primer equipo pero la la diferencia principal es el apoyo de de la 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 lo grande que es Colo-Colo eh lo lo importante que es para para la gente cuando jugamos en regiones cómo nos acompaña el público el hinchado toda esa toda esa eh toda esa eh cobertura eh es hace que Colo-Colo sea muy grande y que y que la responsabilidad de estar dirigiendo Colo-Colo sea sea grande también y y a nivel formativo tú estás a cargo del primer equipo pero hay diferencias también a nivel institución porque por ejemplo Colo-Colo el básquetbol lo practican los niños de manera gratuita eso también se dan otras instituciones o Colo-Colo una isla al respecto no yo creo que Colo-Colo es una es una isla al respecto yo creo que debe ser uno de los pocos clubes que que tiene o el club en estos momentos debe ser uno o dos clubes que tienen esta esta posibilidad de tener o que sus jugadores tengan esta posibilidad de practicar básquetbol de forma gratuita de tener y participar de competencia importante la diferencia en ese aspecto es gigantesca con la gran mayoría de los clubes de la región metropolitana al menos y en ese sentido tú al llegar la temporada pasada la construcción de este equipo también viene desde jugadores justamente que se hicieron de la cantera más de incorporación de algunos refuerzos si el año pasado el plantel estaba conformado por varios jugadores que venían de la liga de desarrollo y algunos jugadores que se incorporaron varios que yo conocía de años anteriores que había podido dirigir y este año incorporamos un par de un par de jugadores más pero la idea es que hemos ido agarrando algunos jugadores de la formativa hemos ido incorporándolo a algún entrenamiento o por así decirlo pasantías que vengan y vayan vivenciando también la experiencia de estar en este primer equipo y poder dar esa esa posibilidad y esa experiencia para que en un futuro varios jugadores de este primer equipo puedan ser jugadores formados en la cantera del club ¿y cómo se da este fenómeno de convivir con jugadores jóvenes con algunos de menor experiencia a tener jugadores que han sido campeones de la Copa Chile de la Liga Nacional de Básquetbol no sé como el Nacho Goyao que fue campeón con Colo Colo precisamente como Fernando Chuler que también fue campeón con Colo Colo o el Coque Chuler que ganó la Copa Chile con Colo Colo que son jugadores de mucha experiencia y que han sido parte dos de ellos del peso de la campaña porque lamentablemente Fernando se lesionó al principio de la competencia y ahora está en su etapa de recuperación Sí no el grupo el grupo como te decía lo hemos ido conformando de muy buena forma es un grupo bien cohesionado y yo creo que eso también es factor fundamental para lo que hemos conseguido y lo que vamos consiguiendo día a día son jugadores de alta experiencia que tienen pergamino y que han tenido bastantes logros con el club y la idea es que puedan transmitir también esa experiencia y eso hacen o sea en el día a día aparte de lo que puedan aportar en todo lo deportivo aportan en la experiencia en la enseñanza a los jugadores más jóvenes compartimos compartimos también diferente anécdota ahí o situaciones que se van dando en el día a día que ellos ayudan a ir solidificando este grupo y transmitiendo lo que ellos han vivido y aprendiendo también de los más chicos la energía la gana esa inexperiencia inocencia también te da el ir renovándote día a día así que yo creo que esa amalgama de jugadores jóvenes con jugadores de más experiencia es una buena combinación para conseguir lo que se está haciendo sin duda mira a nosotros nos gusta mucho interactuar con la gente que está muy encendida ahí comentando y una de las preguntas que se repite es donde entrena el equipo de básquetbol de Colo Colo que vemos ahora la infraestructura que se ve muy bonita donde entrena habitualmente Colo Colo para que la gente lo sepa estamos en el gimnasio de la Pintana el polideportivo de la Pintana complejo deportivo que está ubicado aquí al lado del estadio municipal de la Pintana donde está el fútbol al frente está este gimnasio que está impecable tiene todas las condiciones para que podamos entrenar de buena forma sala de musculación tenemos un espacio para para hacer pesas al aire libre la cancha que está impecable el gimnasio además tiene una piscina temperada tiene unas salas de otros de otros deportes que son para para otra diversidad pero nosotros principalmente nos enfocamos en la cancha de básquet en este espacio de pesas al aire libre y la sala de musculación y aquí estamos entrenando de martes a a sábado oye Ernesto que importancia le da voy a hablar luego de tu currículum porque ha ido a Europa a prepararte también pero cómo se cruzan estas historias populares desde donde entrena Colo Colo y donde ha hecho local gran parte de la competencia con lo que hablábamos recién porque Colo Colo permite al deporte en general participar de manera gratuita ya sea en el básquetbol o como pasa en el vóleybol femenino como pasa en el patín carrera pero en este caso puntual en el básquetbol con lo que hace un municipio extremadamente popular como la pintana en el deporte yo he tenido la oportunidad de acompañarlo a usted y las instalaciones de verdad son espectaculares para lo que estamos acostumbrados ese aporte que hacen para mí es un aporte al país en lo que hace tanto Colo Colo como lo que hace la municipalidad de la pintana en torno al básquetbol Sí, sí el aporte que está haciendo la municipalidad en el deporte es bastante importante hay hartos chicos practicando deporte actualmente después de nosotros o algunos días en la tarde está el club de vóleybol que mueve harta gente y como decíamos la infraestructura y lo que tienen para poder practicar es de lujo y son bonitas instancias para seguir desarrollando el deporte nosotros tuvimos la oportunidad hace dos semanas de poder compartir con el taller de invierno entonces los chicos del taller de invierno vinieron a un entrenamiento y los jugadores interactuaron con ello y todo y se ve el entusiasmo las ganas que le pone la municipalidad de desarrollar estos talleres de invierno para los chicos y chicas de la comuna y nosotros tuvimos ahí la posibilidad de aportar un granito de anero en compartir esta experiencia deportiva de que es un entrenamiento de básquetbol de un equipo profesional y que los niños y las niñas pudieran vivenciar un rato ahí con los jugadores pero se dan esa distancia esa dinámica al final le piden alguna foto a los jugadores de Colo Colo porque imagino que para los niños debe ser muy especial entrenar con basquetbolistas profesionales pero más cuando ven a Colo Colo Sí, sí por eso yo te digo que Colo Colo trasciende trasciende ahí la barrera de si es deportista o no deportista todo el mundo sabe que es Colo Colo los jugadores extranjeros que hemos podido traer y contar con ellos también tienen clarísimo lo que es Colo Colo y los niños acá y las niñas que participaron también o sea ven a los jugadores uniformados nosotros uniformados y alucinan ahí con la actividad y no es solo el jugador de dos metros sino que el jugador de dos metros de Colo Colo y pueden participar y al final se hace una instancia y una dinámica muy enriquecedora para todos yo creo que todos terminamos muy contentos con la actividad o sea nosotros por poder participar y poder dar esta pequeña alegría a los jugadores y los jugadores también terminan muy contentos de la recepción que tienen por parte de los niños y niñas así que no es solo que nosotros entreguemos sino que también recibimos alto efecto en este tipo de actividades Mira César Paredes nos escribe y dice que grande Ernesto la tiene clarita esperemos llegar al objetivo final sin duda la rama cestera representa a todo el pueblo colocolino felicitaciones desde Puerto Montt el sur es cestero nos vemos que es cestero el sur increíble la gente en el sur de Chile sigue mucho el fenómeno del básquetbol quiero hablar de tu carrera Ernesto 19 años de entrenador el año 2009 fuiste finalista de la Liga Nacional B después trabajaste en lo que fue la Liga Nacional Movistar en esa época en el año 2010 2011 2012 2012 2013 Liga Nacional con Providencia alcanzaste un sexto lugar pero el 2014 se produce un quiebre que me llama la atención porque fuiste a Europa a perfeccionarte estuviste un par de meses compartiendo entrenamientos con estudiantes de Madrid después vuelve y eres campeón de la LIV Centro con Palestino vas a Manquehue y nuevamente justo antes en el periodo de pandemia justo antes vas nuevamente a perfeccionarte a Europa a ver entrenamientos del Real Madrid de Barcelona del Estela Asura de Roma me parece que eres un alma bien inquieta en torno al básquetbol y más allá de los conocimientos ya de tu larga trayectoria también buscas ir a ver otras realidades que sacaste desde ahí porque esa iniciativa también de constantemente estar perfeccionándote Sí, yo creo que es parte fundamental del final de la carrera de entrenador hace ya varios años yo tomé la decisión de ser entrenador de básquetbol y gracias a Dios he tenido la suerte de poder ir desarrollándose y ahí quemando etapas en diferentes equipos pero siempre he podido desarrollar esto que es lo que me apasiona que es estar ligado al deporte y al básquetbol y sí el estar viendo otras realidades el estar compartiendo con otros entrenadores con otras culturas otros jugadores que van que van dándote herramientas y que al final ayudan a uno en la carrera es fundamental y España todos sabemos que es una potencia mundial en el básquet y he tenido la posibilidad de estar compartiendo estos entrenamientos la última vez estuve en Barcelona en Real Madrid donde tienen instalaciones de lujo donde tienen buena infraestructura jugadores de todas partes de Europa entonces al final son instancias súper enriquecedoras y que algo hemos podido traer e ir incorporando a las diferentes instituciones donde he podido trabajar y también aportar aquí a Colo Colo con algunas de las cosas que se puedan ver afuera es importante de ahí ¿qué es lo que más adquiere? porque son mundos completamente distintos la realidad del básquetbol de España es una locura en Europa debe ser en todos los lugares adquiere algo que va más enfocado en la táctica de partido en la forma de entrenar en la forma de liderar un poquito de todo ¿qué es lo que más te llamó la atención y que tú dijiste esto de cierta manera cambió mi forma de entrenar a lo que yo tenía antes? Sí claro a mí me va a ver España Italia están están mucho más avanzados que nosotros el Estela Zurra por ejemplo es un club de formación de jugadores no no trabajan como como todos los clubes que uno está acostumbrado en sub 13 sub 15 sub 17 sino que tienen categorías de jugadores por su desarrollo individual o sea juntan las categorías puede haber un chico de 13 años con uno de 16 en la misma categoría entonces van trabajando y son un por así decirlo una cantera de de jugadores para el resto de los clubes de Europa o sea son un club que se perfecciona que perfecciona los jugadores y se encarga de que estos jugadores vayan a diferentes a diferentes clubes entonces ahí ya tiene una visión de un club que no que no está en Chile donde donde el perfeccionamiento individual o la la habilidad individual está puesta en el servicio del colectivo para que ese jugador pueda desarrollarse y ser un aporte en cualquier club donde vaya más que enfocado en los logros individuales de ese club no sé si me explico bien o sea el club no está preocupado de la categoría entonces es una visión súper interesante para ver porque efectivamente uno dice aquí tienes que trabajar trabajar con los chicos estos jugadores de formación no les interesa salir campeones de si bien van por logro y todos los jugadores van a ganar al final del club no está enfocado en salir campeón de una sub 15 sino que en tener a los mejores jugadores o desarrollar los mejores jugadores en diferentes aspectos para que en su carrera que puedan ser jugadores profesionales a los 18 19 20 años ese es como el tema y en España con esta posibilidad de tener jugadores de toda Europa algunos jugadores de África también se da que hay mucho potencial de jugadores jóvenes entonces al final más que ir a ver por ejemplo el primer equipo que se puede participar y el entrenamiento es cómo desarrollan a los jugadores de 14, 15, 16, 17 años es como agarrar algunas cosas y poder traerlas estamos años luz y estamos lejos de poder hacer algunas cosas pero algo se ha mejorado se ha caminado se va caminando en una buena senda y yo creo que Chile también tiene posibilidades de ir desarrollando el básquetbol y así se va viendo con algunos logros con algunos jugadores que ya están afuera que ya están compitiendo en Europa y eso yo creo que va abriendo el camino también tanto para jugadores como para entrenadores oye te has puesto en el lugar porque tal vez al inicio el objetivo de ser campeón era súper importante de lograr ascender con Colo Colo por todo lo que significa pero la historia de esta institución se cruza con elementos que siempre le dan un condimento especial y en este momento está la posibilidad de ser campeón está ahí cerquita y esperemos que así sea porque han trabajado para eso pero el condimento es que Colo Colo podría jugar en el año de su centenario en la Liga Nacional de Básquetbol y eso sin duda es quedar en la historia de la institución más popular de este país de la institución más importante ¿pasa por tu cabeza ese sueño? sí, 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 sí tuvimos la posibilidad de participar en abril de la cena y la conversión de los 98 años fuimos con algunos jugadores parte del cuerpo técnico y también es un sueño poder estar en esos 100 años y participar de esos 100 años y si lo podemos hacer saliendo campeones que es el objetivo de este año y estando con el equipo nuevamente jugando Liga 1 y la liga más importante del básquet nacional y poder posicionar nuevamente Colo Colo en eso es lo que todos queremos y efectivamente el sueño que estamos tanto cuerpo técnico como jugadores teniendo día a día ¿cómo se preparan estos partidos los que vienen? porque ya son decisivos se puede acabar todo o se logra el objetivo en base a lo que hiciste durante el año porque hay un componente táctico si pierde un partido tiene la revancha el siguiente ahora la preparación en lo psicológico también tiene otro ámbito ¿no? Sí, sí la preparación en el cuerpo técnico a mi modo de ver se ha trabajado de muy buena forma tenemos un buen un buen cuerpo técnico donde donde hemos tratado de de cubrir todos los todos los detalles físicos psicológicos salud y y hemos ahí ido trabajando de buena forma y y ahora sí se terminó la fase regular empezamos todo de cero y y son seis partidos más que que hay que que hay que preocuparse y y ganar para para obtener este o cumplir este sueño pero vamos vamos a esta etapa primero nos queda que ahora tenemos que enfocarnos en esta semifinal y y para eso esta semana es fundamental vamos a hacer algunos algunos ajustes defensivos ofensivos pero pero el trabajo en general o la base ya está construida y ahora es solo ir afinando detalles de cómo cómo enfrentamos el partido semifinal enfocarnos en en nuestros detalles que que tenemos que seguir mejorando y trabajando día a día y y eso es lo que vamos a hacer hoy día y y toda esta semana y lo que nos queda de torneo eh Ernesto nos queda poquito tiempo mencionaste tu cuerpo técnico eh si lo mencionas con nombre también que son parte fundamental de este proceso si lo puedes mencionar a cada uno si está Daniel Contreras que es el asistente eh Nicolás Castro preparador físico eh Patricio Santiago que están aquí todos escuchando la la entrevista así que están todos aquí el pato Nico Nico Estuardo que es kinesiólogo eh tenemos tenemos ahí a todo el el cuerpo técnico Camilo que se nos suma de las categorías formativas y y que y que ha sido un aporte este año que se sumó a los a fines del año pasado y y y y nos da nos da la 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 posibilidad también esta de interactuar con con las categorías formativas tener tener ese ese figure también un poco de lo que de lo que se está haciendo y desarrollando en las formativas que los chicos también eh vayan vayan viendo estos estos espacios que es lo que yo te comentaba entonces tenemos ahí a a todos muy muy compenetrados y y comprometidos con con Colo Colo y con lo que y con lo que queremos lograr en en esta temporada y y más adelante también oye un saludo especial de mi parte al al Patito Díaz que hace la utilería también que que ha estado Colo Colo y que le tengo mucho cariño también ahí al 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 pato así que al le al le llegar mi saludo como como a todo el plantel a todo tu cuerpo técnico y eh tienes que hacer una invitación sí o sí porque independiente de donde sea la localía Colo Colo tiene que jugar a estadio lleno y también mencionar la importancia de ser socio porque esta rama deportiva eh las divisiones inferiores que los deportistas puedan jugar de manera gratuita en Colo Colo eh desde muy jóvenes desde muy niños es gracias a la cuota social así que invitación a jugar a recinto lleno el fin de semana y a ser socio de Colo Colo que creo que es súper importante que venga de tu parte Sí una invitación a a todos los hinchas de del club Colo Colo eh hemos hemos tenido una muy buena recepción en en todos los lugares donde donde hemos ido regiones eh Val Paraíso Concepción Temuco Chillán eh y y ahora tenemos que llenar el gimnasio acá en Santiago en estas semifinales entonces la invitación está esta para que sigan la las redes sociales Instagram del club dale dale algo y vamos a estar ahí publicando el lugar y horario para este para este fin de semana para los partidos y y que toda la gente pueda pueda llegar al gimnasio y alentar el equipo y apoyar a a a Colo Colo para que sigamos consiguiendo los objetivos que tenemos propuestos y y también es efectivamente para para hacerse socios del club porque porque como tú lo dices esta posibilidad de que los jugadores tengan eh o esta alternativa de que los jugadores tengan la posibilidad de entrenar eh en un club eh grande de forma gratuita de poder competir eh contra contra los mejores de que tengan esta esta instancia y que y que cuenten con todo lo necesario para poder desarrollar su deporte quizás no no todos van a llegar a ser profesionales pero sí nos da herramientas para poder desarrollarnos en el en el día a día en la vida ser amigos temas de educaciones eh las becas universitarias becas escolares entonces al final son muchas herramientas y muchas posibilidades que que da el deporte y y y Colo Colo te da esta esta alternativa y esta posibilidad de 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 tener esta esta alternativa y que el deporte sea un estilo de vida que que te permita desarrollarte en en una sociedad que que se requiere que se requiere el deporte y que cada vez es más necesario Ernesto muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por acompañarnos por interiorizarnos más eh del básquetbol de Colo Colo las puertas están abiertas en la semana queremos tener algo más ahí con alguno de los jugadores y mucho éxito en lo que viene porque el sueño de todo es ver a Colo Colo en el centenario jugando en la liga nacional de básquetbol un abrazo gratis muchas gracias son que estén muy bien y saludo a toda la gente que nos está mirando y nos vemos el fin de semana nos vemos el fin de semana ahí estaremos Ernesto Menchaca entonces